Cada vez la que exige al Consejo de Participación Ciudadana que pida una nueva terna al Presidente de la República. Ahora en el uso de la palabra la asambleísta Giovanna Moreira. Buenas tardes, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, que nos escuchen. Señor Presidente, a veces también hay que tener un poco de carácter para saber adoptar decisiones que quizás sean impopulares dentro del Parlamento, pero son necesarias para un correcto manejo de las sesiones en este Parlamento. Pero aquí se han dado discursos del respeto, de los derechos, del apoyo a los ecuatorianos y ecuatorianas, pero no he escuchado a ningún asambleísta, a ningún representante de la ciudadanía hablar, por ejemplo, de la doctora que fue violada en Guayaquil por cuatro sujetos al momento de que tomaba un taxi. Que una persona en estado de ebriedad choca contra bucete escolar y muere una niña. En un país como el nuestro, en el que las mayores muertes se dan justamente por personas en estado de ebriedad que conducen. Los pozos de agua con presencia de arsénico en Machala, que están afectando la salud de los ciudadanos, que han causado enfermedades, infecciones a la población y que incluso les puede causar cáncer. Personas que mueren por falta de insumos médicos y que se ven filas de más de una cuadra por atención médica en hospitales públicos, pues no hay turnos de atención. El manejo irregular de cargos en el IES, sicariatos, todos, todos los días, porque en nuestro país las balas ya no diferencian barrios, ya no diferencian clases sociales. Entonces, escuchamos incluso que un candidato por la Revolución Ciudadana había sido asesinado. Víctimas de sicariatos todos los días, muchas de ellas mujeres, niñas y adolescentes. Cárceles controladas por los delincuentes y no por el gobierno, como debería ser. 700 millones de deuda estatal de salud en préstamos privados. Pero parece que esto, como no da poder, como no da instituciones, como no da cargos, parece que al Parlamento no le interesa. Claro, ¿cómo podemos hablar de que nos interesa la seguridad si tenemos aquí asambleístas que sin un informe de riesgo tienen seguridad privada, tienen seguridad, perdón, seguridad por parte del Estado a través de policías, mientras los ciudadanos comunes estamos a merced de la muerte? Compañeros, ¿por qué les digo esto? Porque el día de hoy debemos tratar de reflexionar acerca del rol que está jugando la Asamblea Nacional y que por más que no nos guste, hay que respetar la independencia de los poderes. Por más que no nos guste una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional tiene competencias clarísimas, como el proceso de fiscalización, en el cual ya se están llevando a cabo juicios políticos para cuatro y siete miembros. Pero si claramente el gobierno tiene y quiere interferir, porque eso se ha visto a través de los audios que han sido difundidos por Aparicio Caicedo, debería el gobierno tomar una acción concreta y debería desvincularlo del gobierno, si es que no están de acuerdo con estas prácticas nefastas que se han realizado en gobiernos anteriores. No podemos seguir replicando lo que ha funcionado mal y lo que han estado haciendo otros gobiernos diciendo que ese gobierno quiere ser diferente. Más allá de eso, la Fiscalía tiene que de oficio actuar e investigar al señor Aparicio Caicedo justamente por tráfico de influencias. Y si no lo ha hecho, pues esta Asamblea Nacional tiene que hacerlo y tiene que exigirse que el señor tenga que comparecer a la justicia. Claramente está yendo más allá de las funciones que le convienen y obviamente, por supuesto, quieren poner superintendente de bancos. Pero tampoco hay como desconocer una realidad y es que existe una sentencia. Una sentencia que el Consejo de Participación Ciudadana ha querido ejecutar y ha querido obedecer y por lo tanto ya existe una nueva terna en la cual está siendo examinada por los miembros. Pero también no podemos pretender que la Asamblea quiera ser más viva que el Ejecutivo. Y eso no es lo correcto y tampoco es lo que el país merece en estos momentos. La Asamblea Nacional, la única función que tiene es la que establece la ley acerca de posesionar a esta autoridad. Pero una autoridad en la cual ya tenemos una orden explícita por el Consejo de Participación Ciudadana lo que no ha llegado. El día de mañana el Pleno de la Asamblea Nacional no puede tomar decisión acerca de decir que el que fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana le guste, le agrade o tenga cercanía para elegir si posesionar o no. Esto claramente es una interferencia de poderes en la cual nosotros estuvimos siempre de muestra de lo que es la independencia y respetar la Asamblea Nacional. En este momento la Asamblea Nacional no se está haciendo respetar. Lo que la Asamblea está queriendo hacer es ser más vivo que el Ejecutivo y decir que esa persona sí hay que posesionarla con lo claramente no es lo que conviene. Y lo digo en derecho, por más señora Presidenta encargada y compañeros asambleístas, somos los que somos abogados o los que les gusta, les interesa el derecho, claro que podemos hacer un análisis extensivo como lo ha hecho el compañero, un análisis acerca de la sentencia que podemos conseguir en varios puntos, pero eso no da lugar a que digamos si tenemos que acatar o no dicha sentencia porque nos gusta o no nos gusta. Eso no se puede permitir en un país en el que existe independencia de poderes y en el que queremos que la justicia esté del lado del ecuatoriano, honesto, de que la justicia pueda brillar sobre todas sus formas, no solamente saber qué sentencia nos gusta por intereses políticos o no. Así que compañeros, de verdad, llamo la reflexión, más allá de que considero que la compañera Mirepa Azmiño ha ingresado este cambio del orden del día cuando existía una sentencia que permitía posesionar, pero ya los tiempos han cambiado y sí, ha existido nuevamente una metida de mando a la justicia, por eso el Consejo de la Judicatura va a tener que rendir cuentas, por eso el Consejo de Participación Ciudadana va a tener que rendir cuentas, como también va a tener que hacer el gobierno rendir cuentas acerca de su secretario jurídico Fayan Pozo y a París Ocaíseo que ha iniciado ante la justicia. Pero eso no quita que la asamblea tenga que irse por sobre la ley y actuar como le venga en gana. Eso no es justo para un país que espera que esta asamblea pueda resolver los problemas de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.